Hola Clásicas, ¿qué tal? Soy Andrés, soy profesor de Pilates en Nava Carbon y para hoy traemos una mesa de pilates, y ya para todo el mundo que la pueda hacer, pero ya sí, ¿por qué? Desde nuestro jardín, para poder disfrutar de estos días tan buenos que nos hacen. Vamos a por ello. Bien, comenzamos en cuanto a tiempo, aplicamos las manos justo debajo de los hombros, y las rodillas justo debajo de la cadera, formando 90 grados. Entonces, vamos a ver si sacamos bien este levantamiento, la mirada, la mirada, la mirada, el brazo, el brazo, el suelto, el suelto en el pelo, el suelto en el pecho, y un vistazo, ya nosotros tenemos que ir en vivo aquí al pecho, o sea, al botón en el aire no lo dejo como aquí. Suelto, exhalo, soltando el aire, deshidratante. Entonces, Si nos enteramos el arito en la espalda, nos vamos a contrar toda la columna abierta, y que estamos en esa más o menos, si nos levanta y nos vemos siempre el cementerrante desde el lateral hay un trascaso del lateral suelo técnico nos queda en ese sentido como y nos quedamos alineados con la mirada al sur, cortemos aire y le armamos un brazo por delante y nos quedamos al final, bajamos exactamente sin hacer ningún cambio de peso. Vuelva, vuelta, venga, caer. Buscamos el frente del brazo, vaya paralelo al suelo. Llega una altura, te paralelo a la altura. Siempre antes de mover nada, buscamos rechazos tanto amén, estando estables. Vamos con las piernas, igual, alineado, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Si lo buscamos, estando más estables, doscientos, piernas, un momento, un poco, y alineado la pierna. El pie un poquito más bajo que nuestra cadera. Buscando siempre, llegar lejos, no alineado. Por tanto, va a cambiar la cabeza. Bien. Perfecto. Alcanza un poquito las muñecas que necesitamos. Ahora vamos a buscar este un poquito más limitado, pero muy, muy delicado. Colocamos una mano y detrás de la cabeza. No somos partidos paralelos al suelo. Desde aquí, cojo aire. Busco una rotación de mis hombros sin que mi cadera se la dé sin llevarme el peso al lado contrario. A ver, y al soltar, volvemos. Colocamos. 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 Suelta. Y vuelta. La rotación no es grande. No debe ser grande. Debe ser la justa y podemos ser recontrolados. Siempre manteniendo nuestra columna alargada. Primero. Una mano. Vamos con la otra mano. Colocamos. Colocamos la mano atrás. No apoyan los pies para vencer la cabeza. Siempre colocarla alineada. Primero. Llega la rotación. Suelta y vuelve. Seguire. Rotación. Suelto. Vuelve. Hasta el paralelo al suelo. Olvido la rotación no es grande. Seguire. 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 Y una más. Vamos. Vamos. Abajo. Descansamos. Apoyando los codos en el suelo. Las parmas de las manos apoyadas en el suelo. Codos que quedan justo debajo de los hombros y las rodillas todavía están debajo de la cadera. Desde aquí. Mirar a las manos del suelo. Busco adelantar. Y desplazando el contacto de aire buscando que la nariz se haya más loco de la punta de las manos. De los dedos. A ver. No busco bajar, busco salirme por delante. Voy a hacer así, voy a bajar mi peso y a soltar vuelvo. Si lo que no controlo, me llevo, me lo controlo, no estoy seguro, no voy más allá. Aire, suelta y vuelves, volvemos a aire, vamos hacia adelante. Rolta, vuelves, es un trabajo que quieres recoger bien los latones para mantener la pelvis. Y por supuesto hay un buen trabajo de tripe. Una más, ya vamos, y suelta, vuelves, bien. Vamos un poquito a los hombros, ¿qué tal vamos? Vamos a complicar un poquito, venga. Vamos al apoyo de cuadrupedia, cuatro partes, manos y rodillas. Coja, apoyamos los dedos de la pieza del suelo. Puyendo aire desminamos las rodillas del suelo y lo mínimo, porque necesariamente para nos están tocando las rodillas del suelo, vamos a estar en el aire, pero muy bajos. Ahora, fuerte control de nuestro atómico. Siempre mantenemos nuestra ruta alineada, con los hombros de suelo que no se deprime, seguimos cruzando desde ahí y la cabeza, y siempre llevar la cabeza arriba. Vamos a por ello, juntos. Pongamos aire, a ayudar, arriba esas rodillas. ¿Veis que las tengo en el aire? No están tocando la colchoneta, estoy muy vacío, mi posición se ha cambiado muy poco, y solo es mantener. Como siempre, el aire de siempre, mantener mi puta, con la nuca, recogiendo más adentro, más adentro conmigo, transverso, cintura finita. Aguantamos cinco segundos más. Cuatro, tres, dos, y uno. Apoyas, abajo. Sienta detrás para estirar un poquito. Brazos, descansando los hombros, y reciclando. Bien. Vamos a por más. Y ahora nos sigamos. De nuevo, desde cuadruteria, alargo el brazo, pierna contraria. Sotar, vuelta. Ya lo conocemos. Siempre manteniendo la estabilidad, siempre. Lo único que se mueve, son los brazos y las piernas. Alargando tu columna siempre, cuanto más, mejor. Ahí no vamos a fallar. Yo siempre digo que hay ejercicios y pilates que cuanto más, significará reor. Todo tiene su justa medida. Mientras alargamos la columna, de ahí no vamos a fallar. Última. Bien, perfecto. Buscando ese ejercicio de esta serie, avientos en este, el ejercicio que hemos hecho antes de estar con los codos apoyados, adelantar los tropezos hacia adelante y atrás, vamos a hacerlo ahora desde la posición de plancha. Si es muy fuerte, apoyar a cubillas y simplemente mantener la posición de plancha. Pero siempre de, primero, haber llevado los pies hacia atrás. Si lo conseguimos, si lo mantenemos, de nuevo, vuelvo a ir, pesos delante, pesos detrás para buscar este desplazamiento, ¿de acuerdo? Siempre no perdamos nuestro control, no perdamos nuestro papel, ni siquiera hacia nosotros. Y de nuevo, siempre el desplazamiento, el recorrido, todo lo que podemos controlar, ¿de acuerdo? Este es un ejercicio fácil. Vamos con cuidado. Apoyo a todos, una clama atrás. A otra, mil a suelo. Recordad, desde aquí, si es muy fuerte, apoya las rodillas. Y mantenemos la plancha, también es un ejercicio bonito. Vamos arriba. Coge aire, pesca hacia adelante. Vuelta. Y vuelve. Vamos allá. Siempre busco ir más lejos. Me gusta meter la cabeza ante las manos. Quiero salir mejor del lado. Dos. Solo faltan dos. Una más. Una más. Bien, perfecto. Siento de atrás. Una más. Un poquito los hombros. Y vamos a otro último ejercicio de esta primera serie. De nuevo, en cuadro pedia, lo hemos hecho antes. Ahora damos la pierna contraria. Desde aquí, sin que baje la rodilla de su altura, presionas al soltar con el tecles. La rodilla, llevando el talón al culete. Vamos a ir. Estirando los dos. Respira la pierna. Asaltar. Presiona. Busca siempre mantener la ayuda de la rodilla. Si tenemos el trabajo más hacia el femoral, por supuesto, el glúteo, el brazo, el abdomen, todo se ha involucrado. Todo está trabajando. Aquí estamos enfocando bastante más hacia el femoral. Vamos. Vamos con la otra pierna. Para el brazo de la cintura. Última estabilidad. Si estoy aquí estable, puedo partir y empezar. Aún. Aún no, 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 no. Afectamos. Recupera el matón. Suelta. Presiona. Bien flex. Bien. Cuenta velocidad. Bien flex. Exhala. Un poquito más. Bien. Tienes bollas. Suelta un poquito. Y vamos a continuar. Bien, nos tumbamos boca arriba. Colocamos las piernas paralelas y que queden separadas en su de caderas. Y de ahí nos tumbamos, apoyando bien la planta de los pies. Buscamos bajar un poquito con las manos hacia los pies. Nos hace bajar los hombros y de ahí apoyamos bien las escápulas en el suelo. Cortamos aire. Al soltar basculamos la pelvis. Nosotros buscando llegar a tocar con la lumbar en el suelo. Colocando aire basculamos la altura sin llegar a exagerar hasta que se despegue un poquito la lumbar y encontramos un hueco en la lumbar con nuestro arco cómodo en nuestra pelvis en neutro. Al soltar hacia nosotros, traer basculas hacia afuera. Al soltar hacia nosotros siempre todo el trabajo que esté en nuestra pelvis. Colocando aire abro, ese hueco en neutro. Al soltar hacia nosotros, recogiendo abdomen, suelo cólico, cinco de los trabajos de un ligo, recoges al centro y hacia arriba. Teniendo abdomen, siempre ese tono no lo pierdas. Al soltar, pierdas más. Desverso, suelo cólico, puerto abdominal. De nuevo tenemos aire. Y ahora ya bascula a la pelvis hacia aquí. Y continúas elevando la cadera, despegando la abertura o la abertura de suelo. Lo que será que es lo acertar. Redondeamos, bajamos, puerto a abertura. Pasa apoyando de nuevo la cadera de suelo. Redondeo y elevamos. Resultando, redondeamos y bajamos. Siempre buscad ese fuego de pelvis para circular bien la columna. Si no, estaremos solo empujando la cadera y podemos llevar un poquito a una molestia en nuestra rumbada. Una vez más. Buscad muy lejos las rodillas hacia adelante. Muy lejos los brazos hacia adelante. Nos quedamos arriba. Desde aquí. Entonces, aire, sube los brazos arriba hacia atrás. A soltar, vuelves por los lados. Busca un círculo amplio, largo. Mantén siempre nuestra cadera arriba. Aire. Sueltas los lados. Una vez más. Amplio círculo. Suelta y vuelves. Mantenemos los brazos arriba al techo. Desde aquí, con un aire, abrimos brazos. Separamos las rodillas sin que caiga la cadera. A soltar. Le damos. Buscamos siempre una amplitud que me permita mantener esa cadera arriba. No dejamos que caiga. Si empezamos a sentir, ya que se nos va cayendo, no seguimos abriendo. Una más. Miramos arriba. Redondeas. Abajo. Desde aquí, cogemos aire a soltar. Levanta los hombros de suelo. Llevamos los brazos hacia adelante. Cierra el abdomen antes de subir. Si a alguien le molesta el cuello, como dice siempre, las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Cogemos aire. Brazos al techo. Vamos a soltar. Exhalo. Brazos hacia adelante. Hombros relajados. Cogemos aire. Vuelvo abajo. Suelto. Pido el abdomen. Para subir, me miro a la cadera, pero manteniendo un hueco entre la barbilla y el pecho. El cuello y los hombros siempre van a ir relajados. Una vez más. Nos mantenemos hacia arriba. Entrelazamos las manos detrás de la cabeza. Y colocamos las piernas en el río, presionadas a 90 grados. Para estirar hacia delante. Y a preparar un pico. Fís cross. Para ejercicio. Y a soltar y a pelota. Cogemos aire. Y a soltar. Vamos a ir a la música. De lado. Vamos. Siempre la pierna. Bien elevada. Arriba 45 grados. Los codos siempre abiertos. Busca el hombro o la cadera contraria. Cogemos aire y a soltar. En cambio. Alargando la pierna. Y que sean los hombros que rotan. Manteniendo siempre las lumbares apoyadas por igual. Una más. Abajo. Perfecto. Bien. Colocamos las piernas arriba. Flexionadas. Un poquito más fácil. Cuanto más estiradas, más difícil. Pero siempre vamos a buscar la rodilla encima de la cadera. Artimos desde esta posición. Lumbares en el suelo. Desde aquí. Cogemos aire. Voy bajando las piernas. Notas que empiezo a arquear la lumbar. Suelto y vuelves. Cogemos aire. Suave. Control. Suelto. Vuelvo. Los brazos me ayudan. Aplastan el suelo. Vamos. Una más. Perfecto. Abajo. Suelta un poquito las piernas. Muy bien. Ahora. Lanzamos las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Cogemos aire. Volvemos de nuevo. Chest lift. Elevamos el pecho hacia las piernas. En este caso, ya con las manos detrás de la cabeza. Recuerda, los codos abiertos que aparecen por el labio del ojo. Cuanto más cerrados tendremos más a tirar del cuello. Antes de subir, siempre cierra el abdomen. Última vez. Y nos quedamos arriba. Mantenemos. Cogemos aire a soltar. Más abdomen adentro. Más desde el lateral. Desde la cintura. Limita. Costillas. Recoges. Sube un poquito más. Cogemos aire. A soltar. Recoges. Y sube otro poco más. Mantenemos. Tres. Dos. Uno. Abajo. Bien. Perfecto. Colocamos las piernas arriba. Presionadas a 90-90. En este caso, todo el mundo. Rodillas encima de la cadera. Y los pies asomando la punta del pie. Corre encima de la rodilla. Brazos arriba al techo. Desde aquí. Los aires tiras un brazo hacia atrás. Y la pierna contraria hacia delante. Resulta. Vuelves. Cambiamos. Solo alargo el brazo y la pierna. Los que no tocan moverse se quedan fijos, estabilizando el cuerpo. Bien. Largos. Profundo. Eso es. La pierna no va a ir al suelo. Va a ir un poquito elevada. Un, dos, uno más. Bien. Nos quedamos en bicho muerto. Cogemos aire al suelo. Tras. Trezos hacia delante. Viernas hacia delante estiradas. Al largo. Hombros despegados del suelo. Mantenemos. Recoge el abdomen. Adentro, adentro, adentro. Cinco segundos. Dos, cuatro, tres, dos, uno. Abajo. Perfecto. Y nos llevamos las rodillas al pecho. Y nos damos un pequeño descanso. Vamos a mirar hacia abajo. De lado a lado. Haciendo dos círculos. Y soltando. Esto siempre se sienta bien. Y ya nos va quedando menos para acabar esta serie. Vamos a por ello. Venga. Perfecto. Colocamos las piernas. Y van. 90, 90. De nuevo. Los brazos abiertos. Cruz. Que no se nos caigan los pies. Nos tendremos a olvidar de esto. Y sí que se hace más fácil. Pero la posición correcta es esta. Cogemos aire. Y vamos las piernas al lado. De lado a lado. Hasta 45 grados. Y al soltar. Vuelvo. Recoge el abdomen. Y trae las piernas al centro. Cogemos aire. Y válas al otro lado. A soltar. La tomen vuelta. No las tiramos. No se nos caen. Las voy llevando. Las voy controlando. En cada centímetro del movimiento. Piernas presionadas. Es más fácil. Piernas estiradas. Es un poquito más difícil. Cuanto más estiradas. Más difícil nos va a resucitar. Como siempre. Buscamos no perder las rodillas a la altura de nuestra cadera. Dos veces más. Dos veces más difíciles. Vamos a la última. Bien. Nos quedamos en el centro. Subimos. Estiradas las piernas. Cogemos con las dos manos. Una pierna por detrás. La otra baja. Haciendo la tijera. Los codos flexionados hacia afuera. La pierna empuja hacia adelante. Pero los brazos bloquean el movimiento. Bien flex. Resultar. Cambio. Bien flex. Y el abajo punta. Cogemos aire. Resultar. Cambio. Hay una doble resistencia de brazos y piernas. Mantendiendo siempre los hombros lejos. Bajitos. Por eso la flexión también de las manos. De los codos. Para poder bajar los hombros. Y poder hacer fuerza. Si tenemos los brazos estirados no tenemos ninguna fuerza. Vamos. Dos. Y es la última. Suelta. Abajo. Perfecto. Muy bien. Vamos a por más. Muy bien. Nos sentamos. Colocamos las piernas estiradas por delante. Nos abrimos todo lo que podamos. No es necesario que llegamos límite a límite. Quedamos un poquito antes. ¿De acuerdo? Buscamos que las piernas, los pies los tengamos. Dispuntando los pies en flex. Hacia arriba. Si necesitamos podemos presionar un poquito las rodillas. Si necesitamos podemos doblar la colchoneta y elevarnos un poco también al asiento o colocarnos un poco bien debajo. Pero vamos a buscar siempre estar con la columna erguida. Bien. Colocamos brazos delante. Aquí bajamos aire. Subimos brazos. A soltar presa. Flexionamos el tronco hacia delante. Lejos. Profundo. Quiero pasar por encima de los pies. Bajamos aire. Volvemos arriba. No vamos a ir a buscar el suelo. Vamos hacia adelante. A soltar. Adómen adentro. Y adentro. Aire. Mantemos esa columna erguida. No me relajo. A soltar presa adelante. Adelante. Alajamos. Alajamos. Adelante. Adelante. Cada vez podremos un poquito más lejos. Podemos ampliar un poquito las piernas. También vale. Cuidado la tensión en los hombros. Siempre relajados los brazos. Cuanto más relajados, más llevo la movilación. Llevaremos a los hombros. Una vez más. Y sueltas. Fundo. Lejos. Adelante. Colocamos las manos. Enclasadas detrás de la cabeza. Alarga tu columna. A soltar. Rotamos. Vuelvo al centro. Coge aire. Suelta. Y rotamos al otro. Siempre buscamos mantenernos en el centro. De ahí la rotación. Solo hombros y hombros. Pongo aire por el centro. Suelta. Y rotamos. Ánimo. Sé que estos ejercicios costan un poquito más. Pero son muy buenos para el trabajo. De los fissores de cadera. Trabajo. De los sensores. De la intensidad del femoral. Y sobre todo. De los elongadores de la columna. Muy bien. Perfecto. Genial equipo. He dicho. Cuesta un poquito. Pero van a ser pocos. Muy bien. Este es muy divertido. Pero tiene su nega. ¿De acuerdo? Colocamos. Sentamos sobre los esquemas. A lo mejor hay una actitud de los ojos un poquito más empómoda la rotación. Vosotros en el suelo en casa lo podréis hacer perfectamente sobre la colchoneta. Muy bien. Colocamos. Peros arriba. Presionadas. Colocamos las manos en las rodillas. Codos hacia afuera. Hombros abajo. Abdomen bien dentro. Fuerte adentro de las rodillas. Empujan hacia afuera. Y las manos le bloquean fuerte. Manteniendo siempre la columna redonda. Firme y estable. Al soltar nos dejamos caer hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Rodando, rodando, rodando hasta la altura de los hombros. Y rodando de nuevo. Vuelta. Lo he dicho aquí en el césped. Me resulta un poquito más incómodo. Al soltar. Ruedo. Hasta la altura de los hombros. Atomen adentro. Para la vuelta. Intentamos siempre mantenerse en equilibrio. Esta es nuestra posición de partida y la posición final. Suelta aire. Hasta la altura de los hombros. La cabeza no llega a apoyar. Intentamos hacer el mínimo o ningún impulso de piernas. Sobre todo cuando vayamos hacia atrás. No hay que darse ningún impulso con la cabeza. Al colocar la cabeza por atrás. Para darnos ese impulso que no debemos dar. Mi espalda ya borra esta recta. Debemos mantener redondeada. Adómen adentro. Mezotripa. Y eso me hace cambiar mi centro de gravedad. Buscamos siempre mantener las rodillas. A la misma distancia. Entre el pecho. Y los hombros. Y las rodillas. Bien. Una última vez. Ya lo hemos cogido. Perfecto. Muy bien. Buen trabajo. Es un ejercicio que desde fuera parece sencillo, pero que tiene mucha niega. ¿De acuerdo? Pero estar atentido a cada detallito de los detalles es tan interesante. Nos colocamos boca abajo. Las manos debajo de la frente. Lo dejamos aire. Despegamos del suelo. Alargo, largo, largo. Suelto. Abajo. Cuanto más largo la columna, de ahí nos vamos a despegar. Nosotros del suelo. Las manos. Las piernas. El cuadro. Todo. Se despega del suelo. Y vamos a por ello. Lo dejamos aire. Vamos juntos. Subo. Me mantengo. Estiro brazos. Y empezamos a nadar. Brazos y piernas contraria. Tres. Dos. Uno. Llevo las manos hacia atrás. Puntos cápulas. Y la mirada va. Más hacia adelante. Me elevo un poquito más el pecho. Bien. Vuelvo adelante. A la frente. Y abajo. Vamos a por más. Por los aires. Vuelvo adelante. A nadar. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. A atrás. Vuelvo. Vuelvo a escápulas. Vuelvo a la frente. Pusen la flecha. Vuelvo adelante. Vuelvo adelante. Y abajo. Vuelvo a aire. Subo. Adelante. A nadar. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Flecha. Vuelvo a escápulas. Vuelvo a la frente. Vuelvo adelante. Y vamos a por una más. Arriba. Vuelvo a aire. Sueltas delante. A nadar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tras en flecha. Tumple escápulas. Adelante. Vuelvo a la frente. Abajo. Bien. Y nos sentamos atrás. Brazos delante. Separa un poquito las rodillas. Y estiramos. Espalda. Y nos sentamos. Volvemos. Nos sentamos. Perfecto. Tratamos las piernas. Nos colocamos cómodos. Y rotamos. Una mano. La rodilla contraria. La otra mano. Por detrás. Mantenemos el pecho alto. Y rotamos la columna. Cambiamos de lado. Mano. La rodilla contraria. Por fuera. Y rotamos. Manteniendo el pecho alto. Vuelvo a centro. Bien. Y soltamos un poquito. Colocamos una pierna. Estirada hacia delante. Y vamos a entrar por ese pie. Lo importante es buscar llevar el pecho lejos hacia delante. Podemos bajar mucho así cerca. Entonces la columna llevará a una presión demasiado profunda. Buscamos larga. Entonces sentiremos mucho más estiramiento del femenio y el femoral. Bien. Mantenemos esa pierna allí. Cruzamos por arriba. Para estirar el glúteo. La rodilla. A por el hombro contrario. La mano de atrás nos ayuda a colocarnos más erguidos. No olvidéis. Bien. Cambiamos. Bien. La pierna bien estirada. Y esta rodilla ahí abajo. Ahí bajita. Seguimos con las dos manos. Perfecto. El pie. Lo cruzamos incluso con la barbilla. El pecho si hay que llegar de posición hacia delante. Bien. Dejamos la pierna estirada. Y arriba. Ahora, vamos a un poco. Bien. Volvemos a cruzarnos. Bien largos, inclinamos la cabeza a un lado, vamos soltando un poquito el cuello, inclinamos Cambio, bien, círculos suaves, con otro lado, bien, suave y con la otra mano, por detrás, siempre que mantenemos la columna herida, al otro lado, bien, colocamos las manos arriba, es como si sujetáramos el pecho, ponemos aire, llevo el pecho, giramos cruz, puja palma fuera, abajo, bien, clase, espero que os haya gustado, nos vemos en la próxima, pero eso sí, creo que voy a buscar una pequeña sombra, un abrazo y seguid así, adiós.